Pues mi nombre es María Caso y soy especialista en innovación educativa y estoy en estos momentos participando en una jornada organizada por el grupo Innoeduca, que es un grupo de investigación en innovación educativa aquí en la Universidad de Málaga. Estoy muy contenta porque creo que la innovación en la universidad tiene que ir siempre de la mano de agentes locales, de la gente que está trabajando en las escuelas y en los colegios, como es este caso, y creo que el proceso de innovación en educación, tal como está ocurriendo aquí, tiene que estar muy centrado en los cómos. En el momento en el que vivimos ya no es tan importante el qué, los contenidos mayoritariamente se encuentran en Google y por lo tanto la problemática de que nos encontramos los profesores no es tanto qué tenemos que enseñar, sino cómo vamos a enseñarlo. La jornada que voy a representar aquí hablaré del arte, del pensamiento artístico como un proceso y un metodológico para enseñar cualquier asignatura, que se cruza con las líneas de investigación de este grupo, que entre otras cosas están trabajando con el ABPA, es decir, el aprendizaje basado en proyectos artísticos con diferentes contextos, como puede ser el universitario, como pueden ser las escuelas y como también pueden ser los museos. Son iniciativas muy importantes y es siempre en la unión y en la interdisciplinaridad entre diferentes instituciones como los museos, las escuelas y la universidad donde se genera la innovación y donde se genera el conocimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!